¿Qué tal nuevamente con ustedes? Hoy les voy a marcar una variante de las tantas que tiene el gato. En este caso es gato encadenado, se baila en cuartos o de dos parejas. La cadena nunca tiene que tomarse entre mujeres ni tampoco entre varones. La cadena que es lo que reemplaza al zapateo y al zarandeo comienza con el compañero con la toma de manos bajas, derechas y voy avanzando, izquierda con el contrario, derecha nuevamente con el compañero y tengan en cuenta que aquí ya cambié el lugar en media vuelta. Izquierda nuevamente con el otro banderín y llego a mi base, me encuentro con el compañero quien me impulsa en un giro para finalizar la figura de cadena. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!